Música Con la asociación de cultivos de cobertura, el productor tendrá una intensiva utilización de tierra, un mejor aprovechamiento de los nutrientes, el control eficiente de plagas y enfermedades, y la oportunidad de establecer y cosechar dos cultivos en un mismo área. En el segmento de la agricultura de hoy vamos a conocer la importancia que tiene el establecimiento de los cultivos de granos básico en asocio con cultivos de cobertura. Le invitamos a ver el siguiente reportaje. Música Un cultivo de cobertura es definido como una cobertura vegetal viva, que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual este cultivo en asociación con otras plantas, aunque los cultivos de cobertura pueden pertenecer a cualquier familia de plantas, la mayoría son leguminosas. Conozcamos la importancia de establecer cultivos de granos básico en asocio con cultivos de cobertura. Música Todos esos factores se hacen para que el cultivo lo pueda asimilar. Entonces, si se logra hacer un establecimiento donde esté el cultivo y se logre hacer un buen cultivo de cobertura, entonces los dos se van a sentir beneficiados, tanto el suelo, por mejorar sus propiedades, como la planta, al absorber mejor nutrientes, tener disponibilidad de agua y, por ende, mejorar rendimiento. Le va a permitir mejorar la estructura de su suelo, de modo que él va a estar conservando lo que es la flora y fauna benéfica que tiene en el suelo, va a evitar el recalentamiento del suelo y, de este modo, él va a permitir que los microorganismos ejercen su función en el suelo. Música Ayudan también a darle fortalecimiento a la tierra si son plantas luminosas porque le ayuda a la captación del nitrógeno, ¿verdad? Para que ésta también sea en el cultivo distribuida, en el rubro, ya sea, en este caso, arroz o maíz. Entonces, la cobertura es muy importante para que se desplace, digamos, en los cultivos y ayuden a mejorar, a fortalecer de aspectos de fertilización, nutrición al cultivo. Música Los cultivos de cobertura están caracterizados por sus funciones más amplias y multipropósitos, las cuales incluyen la supresión de malezas, conservación de suelo y agua, control de plagas y enfermedades, alimentación humana y para el ganado. Es por ello que esta práctica representa una gran ventaja para las familias productoras. Cuando nosotros tenemos lo de la cobertura, controlamos maleza, reducimos las aplicaciones de agroquímicos para el control de ésta y de este modo tiene beneficios económicos y beneficios ecológicos porque no estamos intoxicando el suelo. Muchos factores que afectan al sistema productivo, sin embargo, la mayoría de las fincas, con los materiales que tienen en su propia finca, pueden suplir más del 50% de los factores que necesita el cultivo. Con los mismos materiales, con las mismas plantas, con determinados árboles, con determinados desechos, se pueden elaborar productos que favorecen el desarrollo del cultivo y que les va a reducir costos y por ende aumentar las utilidades. El INTA, desde la transferencia de tecnologías, viene promoviendo prácticas agropecuarias que estén en armonía con el medio ambiente y que contribuyan al incremento de la productividad de las familias nicaragüenses. El INTA puede ser a través de demostraciones prácticas, de talleres, de congresos. Estamos haciendo este mismo programa de cultura agro, llega a todas las familias que pueden verlo a través de la televisión. Desde su hogar, pueden ver las diferentes experiencias en todas partes de Nicaragua. Pero el INTA está transfiriendo y fortaleciendo muchos sistemas de producción y la muestra es que tenemos muchos productores, muchas fincas, ya ahora, fincas de innovación tecnológica, que son, digamos, los protagonistas de todas estas tecnologías y que el INTA ha estado trabajando con ellos y venimos con esa labor de fortalecer los sistemas productivos desde todos. Las oficinas de que te atiende la región. Vamos más allá de las cosas tradicionales. Ya no es solamente frijol con maíz, sino que estamos pensando, estamos haciendo en arroz con frijoles, frijoles como cobertura. Estamos pensando también en utilizar hongos, hongos que ayuden a mejorar la fertilidad de los suelos, que mejoren la protección de las plantas. Y variedades que sean de ciclo corto, que se acten al cambio climático y que les favorezca a las familias productoras que puedan obtener en su espacio, logren obtener más cosecha en el tiempo. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, realiza diferentes actividades donde la participación de los productores es fundamental para realizar acciones que vengan a contribuir al incremento de la productividad. Vayamos a ver el segmento Las Agronoticias. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del INTA, desarrolló el Taller Internacional Producción y Formulación de Hongos Biocontroladores en base a organismos benéficos, que tiene como objetivo compartir, difundir y promover acciones mediante el uso de bioinsumos que contribuyen a mejorar la productividad de los pequeños productores. El tema que voy a abordar hoy es sobre qué son y para qué sirven y qué ventaja representa para los productores el uso de los biofertilizantes micorríticos, que además de ser biofertilizantes, son bioprotectores y biorestauradores de suelos. He trabajado con bioinsumos, en específico lo que es el té de estiércol para la nutrición vegetal y como repelente también para lo que son cítricos. Han sido muy buenos los resultados en lo que es limón, se nota el cambio a los tres días. En lo que es sorgo, estarlo aplicando, estarlo aplicando cada ocho días cambia lo que es el follaje de la planta y el vigor. La planta me ha encaminado a hacer muchas cosas. Es un adelanto para el productor porque el productor no anda comprando cosas químicas, que esas químicas están demasiado caras. Durante el taller se compartieron conocimientos y experiencias exitosas entre facilitadores y productores que han utilizado bioinsumos para mejorar la nutrición de plantas y el manejo de limitantes citosanitarias en la producción de alimentos. El martes 27 de septiembre, dentro del marco de la cooperación internacional, especialistas extranjeros del proyecto Harvest Plus para Latinoamérica, se obtuvieron reunión con autoridades del INTA a fin de revisar avances en la generación de variedades de granos básicos, raíces y tubérculos con altos contenidos nutricionales. Ferias, festivales municipales y comunitarios, así como mapas interactivos de la producción, son algunas de las actividades que se desarrollan en el Plan de la Buena Esperanza, con el protagonismo de las familias productoras. El objetivo es resaltar buenas prácticas agrícolas, diversificación de fincas, uso de semillas eficientes y adaptadas al cambio climático, así como agroindustria familiar y emprendedurismo. El mes de octubre está lleno de festivales de alta calidad, cacao fino y de aroma y actividades de emprendimiento para la transformación y valor agregado de algunos productos agropecuarios. Estécen atentos para participar de ellos con entusiasmo y orgullo. Así es, Noemi, y todo esto son planes que van de corrido y forman parte de la gestión de nuestro buen gobierno sandinista. Así que con esta invitación cerramos el programa de esta semana, pero recuerden que el mes de octubre es un mes de fiesta para nosotros en Cultura Agro, porque estamos en el tercer aniversario. Nos vemos la próxima semana por Canal 6, nicaragüense por gracias de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!